El pensamiento y cómo podemos cambiar a través del pensamiento. Nosotros vivimos en inconsciencia con respecto al pensamiento. Y bueno, es mi primera conferencia, estoy re contenta porque, bueno, lo que... Veo bastante gente por ser un día laborable y la hora que es, ¿no? Sí, y el horario, ¿no? Pero bueno, estoy contenta porque es producto de un cambio, ¿no? Y yo lo que vengo a contar es que si yo puedo cambiar, todos podemos cambiar. Y contrariamente a lo que siempre nos enseñaron, que el cambio lo esperamos de afuera. Y si yo puedo cambiar y transformar mi pensamiento, puedo cambiar mis acciones, mi sentir, mis emociones, mi día a día. Transformo mi mundo. Esa es la idea. Tenemos que cambiar desde adentro de cada uno, ¿no? Por ahí pasaría la cuestión. Estamos acostumbrados a un pensamiento mental y nuestro corazón es una energía que tiene conciencia. Y eso es el despertar. Es llevar a la conciencia cómo estoy siendo, ¿sí? Y qué es lo que hace que yo formen determinados pensamientos. Nosotros podemos ver en el día a día mucho dolor, mucha bronca, mucha violencia, ¿no? Y, bueno, aportar este granito de arena. Y también sumado, todo lo que dijiste, más el estrés de la propia vida, del trabajo que te vas llevando hoy. Todo empieza por mi búsqueda de saber qué es. Desde chica me preguntaba qué era la vida realmente. No me cerraba, ¿sí? Determinadas cosas que me enseñaban, más allá que no estaban mal, ¿no? Pero no me completaban. Y lo que empecé a descubrir y a buscar fue ese vacío que muchas veces sentimos y que no sabemos por qué está. Adriana, le dejamos empezar a trabajar porque veo... Bueno, muchas gracias. Veo mucha gente de Salto, muchas vecinas. Veo caras que no conozco. Sí, y eran gente de La Plata. Ah, bueno. Sí. Y jóvenes. Veo también algo muy interesante. Y gente que me decía recién que no... que hacía mucho que no salía y, bueno, y que les pregunté qué les había llamado la atención. Y, bueno, me decían que habían escuchado en la tele y qué, ¿no? Qué les... qué les... qué hizo que se movieran, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? Desde el corazón, cómo cambiar. Bárbaro, Adriana. Muchas gracias.